Corea del Norte limitó a la mitad del alcance real del misil balístico lanzado hace dos días y que sobrevoló territorio japonés. Además, está listo para realizar su sexta prueba nuclear en cualquier momento para mostrar su capacidad, aseguró hoy el Ministerio de Defensa de Corea del Sur. El misil balístico de medio alcance Wasong-12 recorrió unos 2.700 kilómetros antes de caer a unos 1.800 kilómetros del Cabo de Erimo, en el Pacífico, pero su alcance real sería de entre 4.500 y 5.000 kilómetros, suficiente para alcanzar la base estadounidense en la isla de Guam. Durante su intervención parlamentaria dedicada al reciente lanzamiento del misil norcoreano, el viceministro surcoreano de Defensa, Su Cho Suk, dijo que es prematuro concluir si el proyectil tuvo éxito al reentrar en la atmósfera, algo esencial para que esos misiles puedan alcanzar un objetivo con precisión. El viceministro de Defensa agregó que el ensayo del misil balístico del martes pasado tuvo como objetivo mostrar las mejoras tecnológicas y de confiabilidad del armamento de Corea del Norte, mencionando la amenaza de Pyongyang de atacar la isla estadounidense de Guam, Notimix.